ACS se está desplazando lateralmente a lo largo de 2019 dentro de un rango de precios comprendido entre los 32 euros como soporte y los 39 euros como resistencia y en lo que se refiere al muy corto plazo tenemos un soporte importante los mínimos anuales en los 32 con 32 euros con todo lo realmente interesante del gráfico mensual de largo plazo por aquello de intentar ver las cosas desde la distancia y con mayor perspectiva es que el precio presenta una impecable directriz alcista desde los mínimos de 2012 con numerosos puntos de tangencia en la misma además de los impecables mínimos y máximos crecientes que sigue construyendo el precio o dicho en otras palabras en la medida en que no tengamos un cierre por debajo del soporte de los 32 con 30 euros en velas semanales no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios por arriba por el lado de las resistencias la más importante la encontramos en los máximos históricos en los 39 con 39 euros